... Continuamos en Tiempo Deportivo Radio por ESPN QSL en la FM 92.3 de Mar del Plata. Son 12 y 33 en la República Argentina y es un placer tener en línea. Gracias Mario Gianotti por gestionarlo. Es un placer en línea tener a Gran Facundo Oreja, jugador de gimnasia, que nos representa muy bien a todos los marplatenses futboleros. Así que los saludamos Facundo, muy buenas tardes. Gracias Rato, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien. Bueno, te dejo con Mario. Yo no voy a ser muy objetivo porque soy hincha de oreja. Yo también soy hincha de oreja. No importa donde juegue, me gustaría que juegue en San Lorenzo, todavía está a tiempo. Pero bueno, queríamos hablar de fútbol con él, porque es un futbolista que independientemente de lo que se genera en la cancha, puede hablar de otras cosas. Y además de hubo el momento de gimnasia, que allá se contó un poco la racha. Pero de la mano del faro empezó a encontrar un funcionamiento, empezó a ganar el equipo, está jugando Copa Sudamericana. Y de alguna manera los simpatizantes del Lobo Facu se empiezan a ilusionar. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mario. Sí, bueno, la realidad es que ayer se nos escapó una linda chance de seguir ahí. Bueno, el objetivo final que nosotros tenemos es tratar de estar lo más arriba posible en una clasificación a la Copa, si bien estamos... Fue una linda chance que dejamos pasar. Pero bueno, sabemos que para nosotros todos los partidos son muy complejos. Esto quiere decir que, bueno, que habíamos hecho un buen primer tiempo y el segundo, la verdad, que cambiamos un poco el esquema y no nos favoreció dado que el tiempo para que se empezó a controlar el partido. Y después lo fuimos a buscar y la realidad es que no... Fue con más ganas que claridad y... Y bueno. Pero bueno, también está claro que venimos haciendo las cosas muy bien, no hay que volverse locos. El equipo sumó, es importante, lo podíamos haber perdido, yo también. Así que, nada, hay que seguir sumando, está largo. Y lo importante es que se ve una mejora de lo que fue el semestre pasado este. Facu, ¿qué cambios notás, o si podés contar, desde lo táctico, ha generado la llegada de Alfaro en referencia a lo que hacía Pedro Troglio? No, son los técnicos muy... O sea... No, no por gusto futbolístico, por manera de... Tal vez de encargar los partidos, en el sentido de que Pedro era mucho más Marca personal en casi en toda la cancha, Gustavo es mucho fasonal, Pedro era más vertical, Gustavo tal vez por momentos transmite una tranquilidad, son distintos, distintas formas de juego, que bueno, como todo técnico las tienen, ¿no? ¿Y cómo te sentís jugando por el otro lateral, digamos, con la pierna cambiada? No, bien, bien. Bien, 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 bien. A ver, obviamente que uno prefiere por derecha, pero creo que los conceptos de lateral los tengo, tanto derecha como por izquierda, y cuando fallo por izquierda, puedo fallar también por derecha, o sea, no es que por una cosa o por otra. Trato de dar una mano al equipo, de no poner caras largas, y sobre todo eso, pensar en el equipo y en beneficiar al equipo. Al entrenador, si me pone ahí porque cree que lo rindo, le rindo, así que nada, lo encargo con mucha naturalidad y contento. Sí, bueno, hablamos con Fernando del respaldo que le dan algunos futbolistas a los entrenadores, y esto que decís me parece que es básico. Bueno, si te dan a elegir, querés jugar como lateral por derecha, eso se habla, llegás a consensuar con el entrenador, Alfaro te dice, mirá, Facu, necesito que Lich juegue un poquito más arriba, y vos me podés ocupar ese espacio. A ver, ¿se ponen de acuerdo o el técnico te dice, mirá, Facu, es acá, o si no tengo que probar con otro? No, mirá, nunca se impuso por esto que te digo yo, de que siempre un buen gesto, una buena cara, no una cara de culo, como se dice. Es la realidad. Tal vez hubiera sido de otra manera, tal vez él lo impone, pero no fue el caso. Cuando llegó me preguntó cómo me sentía por la izquierda, le dije, obviamente, lo podía cumplir, pero por alguna eventualidad, y se fue dando así, por eventualidades, Lucas suspendido, lesionado el terreno pasado, y bueno, ya hoy, lo que fue el partido con Tucumán, había probado lo que iba a hacer en Brasil, conmigo ahí detrás, y bueno, ayer sí ya eligió eso, porque bueno, él debe tener sus motivos, y está todo más que bien, o sea, yo, como digo, entrar los partidos de la mejor manera, y contento, tratando de disfrutar, que a veces es muy difícil en el fútbol. Facundo, ¿extrañas un poco Mar del Plata? ¿Vivir en Mar del Plata? Sí, 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 todos. ¿Qué es lo que más extrañas de la ciudad? Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, ahí estamos, estamos... Vamos a ver cómo siguen, o sea, la idea primaria es volver, pero bueno, no. Inés ya tan grande es acá, vamos... Cuando estemos todos de acuerdo, volveremos para allá. Bueno, perdón, ¿no? Pero yo te iba a hacer... Era la pregunta que tenía, le dije a Mario, le voy a hacer una pregunta, no te la voy a decir, Mario, estábamos, todavía no estábamos en el aire, pero te la quería hacer. Vamos a suponer que... Sé que vive gente de La Plata acá en Mar del Plata, pero vamos a suponer que no está escuchando a nadie de La Plata y somos todos marplatenses, los que estamos del otro lado. ¿Te gustaría retirarte en Aldo Sibi? Yo ya tuve la oportunidad de volver a Aldo Sibi. Creo que fueron seis años donde pasé muchas cosas y bueno, me voy a gustar irme de otra manera a Aldo Sibi. Creo que no le descarto la posibilidad por un tema que uno nunca sabe. Si vos me preguntás a mí, yo quiero cumplir el contrato acá con Gimnesia que me se vence en junio del 2018 y después realmente, o sea, veo muy difícil la posibilidad de volver. Casi nula. Por un tema de edad y también para que un jugador vaya a un club que tiene que poner todo de acuerdo. Dirigentes, cuerpo técnico, jugador y lo veo bastante complejo. Hoy estoy muy bien en Gimnesia, aspiro a cumplir mi contrato, como te dije, a tratar de ir de la mejor manera y después se verá en junio del 2018 obviamente que para mí la prioridad la tiene Gimnesia porque hoy me encuentro en un club que me abrió las puertas en un momento clave en mi carrera y nada, yo recontraagradecido y comprometido con esta camiseta. Está bueno que lo aclares porque sos respetuoso siempre con los clubes en donde has estado, ahora con Gimnesia, pero también está bueno que aclares que por lo menos estás dispuesto a, digamos, no cerrar las puertas, te podés sentar a charlar mínimamente. Falta un montón, falta un año y pico y como te digo, si todo me sale bien como yo quiero es reunir a ir en Gimnesia y continuar en Gimnesia. Esa es la realidad. Estamos hablando con Facundo Oreja. Independientemente de tu éxito deportivo, de ser un tipo, me ha tocado ir a La Plata, verte jugar en Gimnesia y realmente sos un tipo muy respetado, te quieren mucho. Sos uno de los ídolos, de los últimos ídolos que tiene el equipo Menzana. Me parece que tu ejemplo es digno de contar. Hace poco hablaba con Claudio Lanzón, entrenador de las divisiones menores de Independiente, me decían, hay una historia de Facundo Oreja, pierde el micro en la sede del club independiente cuando era pibe, no quiso faltar a entrenar y fue corriendo hasta la villa, hasta Alto Camet. Cuando lo vi llegar, paramos la práctica y aplaudimos. El esfuerzo, el sacrificio, nunca bajar los brazos, volvés de Independiente y reconstruís tu historia futbolera en Independiente de Mar del Plata y llegás a primera, jugás Copa Sudamericana, sos tenido en cuenta por algunos entrenadores de equipos grandes que finalmente no se decidieron por vos. Digo, ese ejemplo debe también ser parte de la historia de los jugadores de Mar del Plata. Llegaste con mucho sacrificio, Facundo, lo debés disfrutar de una manera diferente. Sí, sí. La verdad recuerdo todas esas cosas, siempre, obviamente, recuerdo, en este caso, hablando de Claudio Lanzón y cuando yo volví a Independiente con Manuel Catán me dieron una mano enorme para ubicarme ahí en el club nuevamente, ser capitán, ser protagonista con un equipo que la verdad la pasábamos muy bien. Previo a eso, obviamente, que fue clave Raúl Estarópolis, bueno, el ruso Rodríguez que sigue ahí en el club. ¿Vos te habías sido Independiente porque no te ponían? Contá esa historia. ¿El ruso te convence en un cumpleaños? ¿Cómo es? No, no, yo me fui a Independiente, estaba... y bueno, obviamente no quedé porque el 82 era una categoría que la verdad jugaba bastante bien y nada, me dijeron que el plantel ya estaba completo y leyes más del técnico, el papá del manzana y el esposo compañero mío. Sí, claro. Y nada, y me fui, y me fui, y bueno, después yo ando ahí por... por equipo de Mar del Plata, tampoco quedé en Kimberley, nada. Y un día en el cumpleaños mi hermana en... estaba, bueno, que estudia de profesor de Educación Física, estaba del ruso y me dice, vení, vení, me dice, vení a probarte un día, sí, un jueves a la noche, no me olvido más y quedé, medio acomodo pero medio ahí de... porque habían salido buenas cosas y quedé y ahí arranqué todo. Bueno, pero ese es el primer mensaje porque hay algún pibu que dice, no, no quedé en Kimberley, no quedé en Independiente, me bocharon de Alvarado, el técnico no sabe nada, bueno, pero esto es largo, es un camino difícil y hay que esperar la oportunidad y hay que apostar a los sueños y lo hiciste y te salió bien. Tenés que tener la armadura porque la verdad que en el fútbol yo lo lo convenía en el que hoy juega, acá en Ferro tiene 10 años y lo hablo siempre, tenés que tener la armadura del fútbol de que te van a pegar de todos lados, de alguien que te dice que no servís, de un técnico que se te burla porque no sale algo, porque son todas cosas que yo viví, entendés, no sé, un montón de factores que en el fútbol las vas a, son las que sentís como para entrarse en el embudo de si alguna vez podés vivir del fútbol, no te digo, después de la carrera vos la podés hacer mejor más o menos o peor que otros, pero por lo menos vivir de ese sueño primario que es jugar al fútbol y vivir del fútbol. Así que, que nada, te tenés que armar una armadura para aguantar todas esas cosas. Y qué importante, Facundo, fue Pedro Troglio porque recordamos con Fernando tu paso por Chicago, por Tucumán, lo que hiciste en Aldo Silvio, pero me parece que Pedro de alguna manera te hizo jugador de primera, te consolidó después del ascenso como futbolista de primera. Sí, yo la verdad que siempre agradezco a los técnicos que me llevan a los clubes porque distinto es el que te recibe en un club, más allá de que sea importante, creo que le confío en vos y te llevas, yo siempre estoy agradecido. Pero bueno, con Pedro ya pasa algo más, un poco más porque es como lo hablamos con mi familia, nosotros vivimos Italia 90, el Mundial, la selección, y Pedro estaba muy identificado en esa selección. Entonces, de movida, viste lo que es Pedro, Pedro es muy popular, es muy querido en todos lados, yo estaba en ese grupo de admirarlo, de respetarlo, de quererlo de alguna manera sin conocerlo a Pedro. Y bueno, después, obviamente, cuando me llamó y me dijo que quería contar conmigo para tratar de ascender a la gimnasia, que era el segundo año en Nacional B, para mí, no hubo más nada, es decir, listo, ya está, y era ascenderse la mesa y firmar el contrato, nada más, recontra agradecido a Pedro, hasta el día de hoy seguimos hablando y no solo eso por el ascenso, sino yo tuve dos renovaciones con él y siempre me puso en un lugar muy respetado, muy valorado por él y todo el club, así que siempre me agradecido a él. Facundo, bueno, evidentemente, Pedro Troleo será el técnico quizás más importante de tu carrera, me gustaría también saber qué opinás o qué, digamos, recuerdo tenés de Tito Rebotaro que supongo que también habrá sido importante para vos. Bueno, sí, la verdad de Tito fue muy importante, primero por las cuestiones, yo con Tito no jugué casi todo el torneo, pero siempre hubo una relación también muy buena, muy buena, tal es así que yo empecé a jugar, si no me equivoco, en los cuartos o semifinales de la Argentina. Había una presa, nos llevábamos todos muy bien y nada, esto con Tito de que uno lo apreciaba mucho sin jugar. Y obviamente, eso a nivel personal, después terminé jugando, recontra agradecido y eso fue claro en el momento cuando yo me tuve que ir al 2-7, cuando él veía que yo ya había cumplido un ciclo, no me olvido más, después del partido de San Juan, me contó una historia de él y me dijo, me mandó un mensaje y yo lo capté de que era momento de irme al 2-7 y tal vez así que lo recibí y ahí me empezó a mover como para irme al 2-7 y al primero que llamé para contarle a dónde me iba que era Chicago fue a él. Y nada, obviamente que ahora hace rato nos vemos, pero cuando nos vemos, nos vereamos, nos vamos a dar un abrazo, obviamente. Estamos hablando con Facundo Oreja. Facu, hace poco te escuchábamos en medios colegas y decías, bueno, la situación económica de gimnasia es complicada, el dinero no aparece, ¿cuántos cambios generó esta aparición del dinero benefactor de la tele en estos últimos días para que los planteles estén al día? ¿Cuál es la realidad de gimnasia? ¿Cómo están ustedes? ¿Se notó eso? ¿La plata ingresó? ¿La pudieron cobrar? ¿Están medianamente al día? Bueno, la situación de gimnasia es distinta a todos los clubes porque va a entrar en convocatoria y es distinto. O sea, todo lo que sea deuda va a ir hacia la convocatoria. Obviamente la convocatoria tiene un principio de... Hay deudas que entrar en un principio de convocatoria que son las más urgentes y que son la gente que está trabajando. Parte de nuestra deuda va a entrar ahí y bueno, después se dictará cuando nos pagan. Cuando entró la plata, cuando estuvo conflicto, obviamente que en un muy buen gesto el presidente esa plata fue directa a los jugadores y nos saldrá en dos meses y medio. Y bueno, ahora estaríamos a punto de cobrar la semana que viene en marzo pero con un tema de que nos queda enero y febrero para más adelante. Pero bueno, uno entiende la situación del club y entiende que esta comisión quiere hacer bien las cosas y tiene paciencia y tolerancia. ¿Qué paciencia y tolerancia? Distinto hubiera sido si esto lo hubiera gestado a la dirigencia anterior donde nosotros nos sentimos que nos faltaba mucho respeto de que nos mintieron y tal vez así que bueno, dejaron el club como lo dejaron. Así que bueno, con esta dirigencia he ido aguantando los momentos y creemos que es un momento de tener un poco de tolerancia, de esperar y de dar una mano. Así que bueno, vamos por ese camino. Sos hincha de la selección, seguís habitualmente lo que genera la selección, ¿estás de acuerdo con la salida de Bausa? ¿Te parece que se apuraron? San Paoli es el elegido. ¿Qué lectura haces de este momento tan complicado donde tenemos que sacar buenos resultados para llegar a un mundial? A mí, sí, sí, soy hincha de la selección, con mi niño, sí, siempre fui hincha de la selección. Bueno, la salida de Bausa me parece que va de acuerdo de acuerdo al funcionamiento que tuvo el equipo que nunca encontró lo que tal vez verdaderamente puede llegar a dar esta selección, me parece a mí. Yo creo que si había que hacer un cambio de la hora o listo. Y la realidad es que los últimos dos partidos no fueron buenos, me parece a mí, más allá de haber ganado con Chile, porque uno se puede quedar en resultado o en el juego y analizarlo de las dos visiones. Y si te quedabas en resultado obviamente que era importante, pero el rendimiento era preocupante me parece. y bueno, han decidido eso y si uno tuviera el poder obviamente y por gusto personal me encantaría que vayan por Simeone, pero bueno, sabemos lo que eso significa, parece que es un tipo de palabra con mucha personalidad y no sé si va a aceptar. Y bueno, si no, San Paolo creo que es la chance más potable. Ahí entre, digamos, a partir de la salida de Simeone y San Paolo y es más parecido Simeone a Bausa, ¿no? Sí, bueno, pero me parece que hay una diferencia bastante amplia, o sea, hay algo similar pero no, 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 no creo que lleguen así, bueno, me parece que... ¿No es el mismo mensaje? No, me parece que no, la intensidad con la que juega Simeone no es lo mismo, varias cosas me parece a mí que no, no es lo mismo, pero bueno, también es recontra respetable. Facundo, ¿cómo te llevas con Ezequiel Bonifacio que es otro chico de Mar del Plata que también pertenece a gimnasia, juega en la misma posición que vos, lateral por la derecha, ¿cómo es la relación? ¿Tiene algo que ver que también vaya a partir de su paso por la liga marplatense y demás? Muy buena, muy buena, todo el día cargándolo, la verdad que desde que Eze subió a primera trato de darle una mano en lo que pueda, en cualquier cosa, en la charla, en el mate, con el fútbol, con lo que sea y bueno, ahí está, está pasando un momento tal vez no el mejor porque bueno, no he tenido muy en cuenta por Gustavo, pero bueno, lo que yo siempre le digo, está preparado porque la chance le va a tocar y ahí es cuando él tiene que estar preparado, a mí es un jugador que me encanta realmente como juega, tiene muchas condiciones y bueno, está esperando esta oportunidad que tuvimos todos en algún momento, que un técnico confíe en uno y lo ponga y lo ponga y lo ponga y lo ponga y ahí va a rendir y va a demostrar todo su potencial, todas sus cualidades y no tengo duda de que una vez que lo haga está para grandes cosas, así que nada, tratándolo de ayudar sobre todo en este momento que es cuando un futbolista peor está y que no está convocado o jugar poco. Facundo, decía recién Fernando, te preguntaba por tu futuro y se puede aventurar, él decía alguna vuelta a los civiles, yo te pregunto si ves viable a futuro porque mucha gente independiente en Mar del Plata se ilusiona trabajando en inferiores en tu ciudad en Mar del Plata con los pibes del club o crees que podés hacer un recorrido desde la Plata o desde Capital Federal como entrenador o si te interesa recorrer ese camino. No, mi idea, mi idea, mi idea primaria es esa, es, inclusive yo con Mariano Charlier tengo muy buena relación, hablamos bastante seguido con el ruso, con Juan Octivosa que está en el club, bueno, con Marcelo que está presidente y la idea es esa, o sea, una vez que yo, que mi familia decidamos volver es eso, ir directamente al club, es lo que, es lo que quiero y es lo que anhelo, pero bueno, hoy el club está bien, se viene en algunos años bien, habrá que ver en su momento cuando yo no juegue más cómo está, cuál será la idea, pero yo le daba al fútbol que voy a seguir estando y lo que yo quiero es obviamente ir a independientes, así que, que bueno, pero como todo, viste, hoy uno puede tener una idea y después pasan cosas y se cambian, pero, nada, ojalá, ojalá se pueda hacer porque es un lugar en el cual yo siento que, que es mi lugar, me da mucha alegría ir ahí, muchos recuerdos, una infancia muy feliz ahí con muchos compañeros, entonces, eh, creo que, que es un lugar donde me gustaría volver. Facundo, buenas tardes, Juan Espano te habla, quería consultarte, gimnasia está a cuatro puntos de la zona de la Copa Libertadores y, eh, pensando un poco en el futuro, eh, no es tan descabellado pensar de lo bien que viene jugando gimnasia, de que tener una chance de clasificar a la del año que viene, ¿eso ameritaría una extensión del contrato tuyo con gimnasia? Nuestro objetivo, la base es clasificar la Copa Sudamericana, después de la mente queremos llegar a Libertadores porque es lo que todos deseamos, realmente, es un objetivo, sabemos que es muy complicado porque están los equipos grandes, eh, están los equipos grandes arrimándose, viene River, viene Independiente, con fuerza, y, bueno, sabemos que va a ser muy complejo. y después, o sea, yo creo que, a mi entender, o sea, otros creen que no, es prematuro todavía hablar de una renovación faltando, faltando un año, un año. Obviamente que para que los jugadores de una edad avanzada eh, subsistan en el club, puedan continuar en el club, tienen que tener pequeños objetivos todos los semestres. Y bueno, eh, nosotros vamos, vamos por ese sentido, tratar de hacer una buena Copa Sudamericana, tratar de hacer una buena Copa Argentina, clasificar a las Copas, todo eso lo ha dado vida un jugador que ya tiene mucho tiempo en un club. Así que, que pensar en una renovación ahora creo que sería un error, y cuando creo que lo más importante está el fin de semana y tratar de alcanzar esos objetivos inmediatos. Así que bueno, vamos por eso y después más adelante se verá. Tampoco soy un desesperado de pensar qué va a pasar acá. Facundo, de los cinco equipos que jugaste de manera profesional, bueno, sabemos lo que significa para vos Aldo Civi Gimnasia, de los otros tres, ¿cuál es el que peor recuerdo te queda si podemos decir, seguramente algo te habrán dejado todos, pero el que peor sensación te dejó? No, 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 al contrario, todo es algo muy positivo. Si me preguntás a mí, obviamente que el momento de San Martín de Comán fue muy malo, económico, dirigencialmente, pero se lo separo de lo que es la institución y la gente. Fue un cariño el otro día Fiat de Comán y es impresionante vinieron a Ciudadía, así que no, 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 no es negativo, no es nada, nada, nada de ninguno de los clubes, siempre agradecido a la gente que me dio trabajo. Bien, perfecto, bueno, un placer. Sí, sí, tremendo. A mí cuando me dicen Facundo Oreja, recuerdo un partido año 2005, José María Minela, Chacarita 4, mucha gente de Chacarita, Aldo Civi 0 y Facundo Oreja tirado en el área en una especie de basta no quiero más y la entrega y la ovación para él, Aldo Civi perdía 4 a 0 con Chacarita. Y seguía metiendo como sin nada. Y seguía metiendo y la ovación bajaba para él, cuando me nombran a Facundo Oreja, sé que juega en gimnasia y todo, pero tengo ese recuerdo de año 2005, no sé si se debe acordar de ese partido seguramente, creo que fue el primer partido con Chacarita, Aldo Civi ascendiendo a la B nacional, Facundo. Sí, me acuerdo ese día, pero esa jugada que decís vos, yo medio que me caigo al piso y pego un latigazo en el piso y medio que perdí el conocimiento así rápido, lo recuperé rápido para decir, me reincorporo cuando estoy atrás del arco recién. No es que quedé, viste, como diciendo basta no quiero más, medio que me pegué un latigazo con el pasto y quedé... Y fue el gol de Chacarita, ¿no? Sí, no me acuerdo, pegó un gol de Chacarita en la calle, Nacho Piatti, Figueroa, impresionante. Y la ovación, y bajó la ovación. Sí, bueno, era un buen momento. Bueno, no había partido en que no bajé la ovación para Orejan en Aldo Sidi. Fue como un momento en donde cualquier cosa la aplaudían, pero nada, eso a uno no lo hace más jugador ni menos jugador. Obviamente que después de eso vino el momento malo de Aldo Sidi y es lo que a mí me dolió, pero bueno, sirvió de experiencia para continuar en una carrera y estar preparado por si alguna le volvía a pasar y nada, son todas experiencias, como te digo. Bien. Bueno, Facu, gracias por atendernos, por dispensar tu tiempo para charlar con nosotros, realmente sos un ejemplo, ¿sí? Sentimos mucho profunda admiración por el camino recorrido, por lo que has generado desde el sacrificio, así que yo particularmente, insisto, no puedo ser muy expectativo cada vez que te evalúo, yo soy hincha de oreja, me gustaría que cierres tu carrera en San Lorenzo, pero bueno, bueno, ¿te quiso San Lorenzo alguna vez no? ¿te llamaron? No, no, realmente no me llamaron, tuve una chance cuando agarró Caluso, que fueron muchos jugadores de ascenso, que se lo llevó a Buffo, fue algo más mediático que otra cosa. Y cuando lo ves a Acuña jugando en la selección, ¿en Ferro jugó con vos Acuña, sí? ¿Llegaron a Ferro junto? Sí, sí, sí. ¿Te parece que se merece un lugar como titular? ¿O todavía le falta jerarquía internacional como para sacar chapa con Di María? No, no sé, creo que los minutos jugó, lo hizo muy bien, y eso tendrá que ver el técnico nuevo, de por sí, ya estar convocado, para todos los que, yo estuve solo un año, no el tercero de clase de chico que es, me imagino para la familia o chicos que estuvieron desde él, desde un arranque, con él desde un arranque, yo sentí una emoción muy grande, se me puso la piel de gallina, y me enseñaste lo que habrán sentido todo el resto, y se lo dije, se lo dije a él, así que, nada, de por sí que esté ahí, bueno, y a partir de ahí irá a ganarse un lugar de a poquito, seguramente ojalá tenga muchas convocatorias por delante y pueda hacer una gran carrera que se lo merece. Bien, Facundo Oreja, un placer tenerte en ESPN, Mar del Plata, en Tiempo Deportivo Radio, gracias por la comunicación, gracias Mario, por supuesto, por haberla gestionado, y bueno, sos un verdadero representante de nuestra ciudad en el fútbol argentino, gracias. No, a ustedes muchas gracias por el respeto y cariño, y bueno, un abrazo muy grande de todos, en especial a Mario. Bien, chau gente. Abrazo. Facundo Oreja, bueno, jugador de gimnasia en Alplata, con pasado Naldo Civi, todos los conocemos.